Cuídate de las monjas es el coche con cuídate de las monjas Petra Eres ¡Mucho macho! ¡Mucho macho! ¡Mucho macho! ¿Te lo ha pasado? ¡No, no, claro! Pero no tiene sacada la lengua, ¿eh? No, claro ¡Joina, no! ¡Mucho macho! ¡Quida a todos! ¡Mucho macho! ¡Mami! ¡Mami! ¡Spray! ¡Madre! ¡Mami! ¡Tú vas de rojo! ¡Spray! ¡Yo sí que quiero! Camarón, Camarón ¿Un fiarán? ¡Sí! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡A la, a la! ¡Ah, a la! ¡Mami! ¡Mami! ¡A la, a la, a la! ¡Mami! 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 ¡Y ako, a la! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Está ahí escondido! ¿Cuántos, Rubén? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 A mí ya me ha llenado a cabrón. Ahora que se vayan. Lleva todo azuro, solo de varios canapales. Lleva todo azuro, solo de los canapales, solo de los canapales, solo de los canapales. Lleva todo azuro, solo de los canapales, solo de los canapales, solo de los canapales, solo de los canapales. Lleva todo azuro, 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 solo de los canapales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.